Me siento, no llego a la misa, yo de nada me arrepiento, porque ahora morí Me chico hallando como un aguacero, porque lo hicimos sin poner un perro Dejo hecho frío, salte el subterro, baño cocodrilo dentro de los perros Pero recuerdo cuando estaba en cero, era un peligro tampoco dinero Pero es una hora que miro por el cielo, el miedo te hace mover El deseo te hace crecer, antes no conmigo, quiero cambiarlo Para el ser, el mundo a veces me aburre, que lo tengas a mi merced Me hago con un mazo profundo, esos demonios que quieren ser Sin el estereotipo ya voy lo que quiero, me quito el peso y corro más ligero Pa' tu baby poses Romeo, pa' la calle siempre un bandolero No, yo no soy mono, distintas aguas en la misma ola, amor y odio a la misma ola Por eso hasta el que yo compro, sin preguntar el prize Ando siempre con mi combo, baby my holiday, si ellos se mueven muy lento No llegan a mi ensay, yo de nada me arrepiento Porque hay amonía y por eso hasta el que yo compro, sin preguntar el prize Ando siempre con mi combo, baby my holiday, si ellos se mueven muy lento No llegan a mi ensay, yo de nada me arrepiento No llegan a mi ensay, yo de nada me arrepiento Será, 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 será lo que tú quieras Será, 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 será bajar tu mano Será, 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 será lo que tú quieras Se vea, se vea, se vea A tu mantera A tu mantera Que se va Todo lo vuelco en la vida, ¿verdad? Como te quita, lo mismo te da Por eso me muevo con seguridad De pronto los ojos te van por acá Sabía lo que es la lealtad Aprendí de menor edad También aprendí lo que hací para el frente A pesar de que todo te tire para atrás Luces en la ciudad, yo sigo subiendo sin gravedad Fierto de laia, baby, me mataré en mis instantes No voy a ser jurídico, no voy a estar Las cosas fueron necesarias Pa' que te abarres en el final Pa' que mi nombre sea en este año Sé que ya no soy el de antes Muchos se la dan de amigos Pero ahora van a picarte Yo sigo tranquilo ya visualizando el cuadro Son tres negras en los frones Y cinta en los pantalones Más negocios, más ruñones No he causado, sin más acciones Sé que la vida suena Y el tiempo se me duela Aunque voy a comprar otro Llevo en lo que me duela Contre que en los drones Y cincan los pantalones Más negocio, más ruiones Nuevos socios, más acciones Y que la vida es una Y el tiempo se me duela Aunque voy a comprar otro Llevo en lo que me duela Voy viviendo rápido Se acelera latido Me timón y básico Parece mágico Mi verso clásico Solo uno de cien como en el co No tengo timón al mismo spot Tengo el atletivo por si cae loco La calle lo sabe, we never stop All right, no surprise Como un price como su mismo level En la verdad, yo te voy high Quienes llegan, pero no se ganan All right, no te preocupes Como un price como su mismo level En la verdad, yo te voy high Quienes llegan, pero no se Donde que, hello, drone Y cincan los pantalones Más negocio, más ruiones Nuevos socios, más acciones Y que la vida es una Y del tiempo se me vuela Y aunque podría comprar otro Llevo el velo de mi abuela Sobreje en los planes Y cincan los pantalones Más negocio, más rumones Nuevos socios, más acciones Y que la vida es una Y del tiempo se me vuela Y aunque podría comprar otro Llevo el velo de mi abuela Algunas semanas de paso Otros solos son atrasos Los límites siempre los paso Mis planes no existen fracasos Y que la pata es un rin Y también ligaste a mí Como si fuera su fin Dime, what do you need? Dime, what do you need? Dime, what do you need? No, no F, D, S, Maxi lo produce Santa Fe la casa Dime, hola Gracias.